La vida, pero que tiene la vida Mensaje de Odelki Rebe y su changui Escucha No tengas miedo a la vida y lucha siempre hasta el final Disfruta de los momentos más felices en tu andar Porque esta vida es tan caprichosa Que te da espina, que te da rosa Solo es cuestión de ser feliz y nada más Deja de vivir del cuento, aprovecha tu talento Juegale duro a la vida que es una sola y se te va Deja de vivir del cuento, aprovecha tu talento Juegale duro a la vida que es una sola y se te va Ay, deja de vivir del cuento, aprovecha tu talento Juegale duro a la vida que es una sola y se te va Juegale duro a la vida que es una sola y se te va Se te va Y no ¿Qué va a hacer de mí? El día que no salga pa' la carretera Tendré intranquila mi conciencia y vacía mi cartera ¡Qué pena! Juegale duro a la vida que se te va Se te va Caminante no hay camino, se hace camino al andar Juegale duro a la vida que se te va Se te va Dale pa'lante y con ganas que de los cobardes no se ha escrito nada Dale pa'lante y con ganas a la vida que se te va Tú sabes cómo le ves Se te va Y no le hagas fuerza que se parte la vida Así que coge tu mambo y camina Ataquen cañoneros Pero que tiene, que tiene Que cosas tiene la vida Yo me pregunto señores que tiene la vida La vida, que tiene la vida Tiene espinas, tiene rosas, mi madre me lo decía Que cosas tiene la vida Tiene su tequete, que taca, taca, toco, toco La vida, que tiene la vida Pero a quien Dios se lo dio San Pedro se lo bendiga Que cosas tiene la vida Mambo La vida, que tiene la vida Pero que tiene Que cosas tiene la vida Dale cintura mamita La vida, que tiene la vida Que te cogió el chanduido de Ricky Que cosas tiene la vida Mira, por eso vívela Vívela Y ahora báilala Báilala Por eso gózala Gózala Porque la vida es una sola Hay que vivirla Vívela, báilala, gózala Todas horas Sí Sigue gozando Porque la vida es una sola Sigue con calma y camina Vívela, báilala, gózala Todas horas Sigue gozando Porque la vida es una sola El chanduido está en la calle arrasando Sigue gozando Y cortando Ramos Y orejas Sigue gozando Porque la vida es una sola Sigue gozando Sigue gozando Porque la vida es una sola Pero que tiene la vida Que cosas tiene la vida La vida que tiene la vida Que cosas tiene la vida Me voy La vida que tiene la vida